Fueron tres los apoyos que se entregaron a trabajadores almantinos del campo, árboles frutales, semilla de garbanzo blanco y pacas gigantes de rastrojo de maíz, a fin de apoyar al campo de Salamanca, sobre todo en esta época de escasez de agua y la ausencia de lluvias. Se trata de programas nuevos que pretenden abonar a los productores. Los programas son Reconversión Sustentable de la Agricultura, el cual está compuesto por árboles frutales y en donde la aportación fue de 35% del Estado, 35% del municipio y 30% por parte de los beneficiarios. Reconversión Sustentable de la Agricultura, componente semilla de garbanzo blanco, para el cual se contó con una aportación municipal del 35%, 35% por parte del Estado y 30% los beneficiarios. Mi ganado productivo, cuyo componente es pacas gigantes de rastrojo de maíz, su aportación fue del 35% de Salamanca, 45% estatal y un 10% del beneficiario. Los beneficiarios se mostraron muy contentos, aunque aseguraron no se debe abandonar al campo y solicitan más beneficios y programas que les permitan continuar con sus cosechas y sobre todo sostener sus hogares. Fueron más de 90 beneficiarios y dentro de los insumos entregados fueron 200 árboles de aguacate haz, 800 árboles de limón persa, más de 8.000 kilos de semilla de garbanzo blanco y más de 100 pacas gigantes de maíz. El total son 96 apoyos, se van a entregar 200 árboles de aguacate haz, 800 árboles de limón persa, 8.670 kilos de semilla de garbanzo blanco y 148 pacas gigantes de maíz. Cabe señalar que para este año se duplicó el presupuesto con relación al 2022, que fue destinado a las tierras almantinas. Además, se espera que dicho recurso se pueda ver robustecido para el 2024. Gestionado gracias a nuestro presidente licenciado César Prieto, duplicamos el presupuesto el año pasado a este año. Esto fue una visión que tuvo nuestro presidente para dar un apoyo al campo oeste, es una mejora del 100% contra el año pasado. Y todavía este año vamos a ampliar todavía el presupuesto, esperemos que se apruebe el presupuesto que ya estamos presentando como dirección y hablado por nuestro presidente, para que todavía haya mucho más apoyo al campo y esperemos que en este presupuesto también se sume gobierno del Estado para su aportación y tengamos un mayor beneficio para todos los almantinos. Agradeciendo atención y difusión para el salmantino y la neta del bajío, Jan Sarciga Martínez.